Traigo una organización de nueva generación Y un equipo que me cuida por donde quiera que voy Y es que ser de Michoacán para mí es un gran honor Si ya les tumbé un boludo y parece que vienen dos Sobre aviso no hay engaño Si quieren ver cuánto traigo no más háganme enojar Hay algo que es primordial respecto a lo familiar Si conmigo se metieron cuentas vamos a arreglar Ya calaron mi poder, también me sé defender Yo no voy a estar jugando y ya se los dije una vez Se pueden llevar un susto No más hay que ser astutos que Mencho trae el cartel Arriba el estado de Michoacán y todo jalejo viejo En la perla han de saber y ya me conocen bien Soy Nemes y ese es mi nombre y ya muchos me hablan de usted Me traigo equipo especial, son mentiras la verdad Cargo puro soldadito y hasta rifles sin usar Que siempre andan en la lumbre mexicanos cien por ciento Y parece que son de Irak Aquí tienen mi amistad, pero hay que saber tratar Puedo ser muy buen amigo, pregúntenle a mi carnal A Vallarta me arranqué, para quitarme el estrés También soy gente y un trago ahorita me caería muy bien Las mujeres son mi fuerte, ya que andamos al pendiente Que andan en guerra con la ley